¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Mateo 18 ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Vimos en un mundo materialista y que empíricamente le agrandece la cantidad de los bienes materiales, a veces condiciona a las personas. Pablo dijo que los enemigos serían más amigos de los placeres que amigos de Dios. Cuando investigamos profundamente, la Biblia siempre busca enfatizar cada vez que los discípulos se acercaban a Jesús porque presentaban situaciones que solamente Él podía resolver. Lo vemos eso en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 14, 18, 24. En esta situación Jesús dio una clase de cristianismo. Cuando en el primer versículo preguntan ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? Considerando la importancia de cada discípulo parece que haber un preferido de Jesús los incomodaba. Vemos que Pedro quería ser el líder, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, siempre querían sentarse al lado de Jesús. Observamos otras situaciones. Con facilidad podemos identificar que la visión del mundo se construye cuando una persona es mayor que las otras, especialmente cuando no tiene las facilidades materiales. Con eso vemos que la palabra de Dios muestra una visión completamente diferente. La visión de Cristo presentada es que Jesús llama a un niño, lo pone en medio de los discípulos y dice De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como un niño, no van a entrar en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en los cielos. Existe una gran diferencia en este tipo de visiones, de ver la vida, tanto en la visión del mundo como en la visión cristiana. Jesús une la humildad, la simplicidad de la vida, la pureza del corazón, la alegría transmitida por niños. Nítidamente ejemplifica la idea hacia los mandamientos, la actitud hacia los mandamientos. Es muy importante por lo que Él representa. Jesús nos recuerda que para entrar en su gloria necesitamos dejar las grandezas del mundo y con el corazón de niño. Cuando miramos los ejemplos de Cristo encontramos nuestro manual práctico de cómo actuar frente a los problemas. Necesitamos amar al prójimo así como Cristo nos ama. Si Dios descendió del cielo y anduvo en la tierra como cordero que quita el pecado del mundo, nosotros, alcanzados por esa gracia, necesitamos retribuir con paz, con gratitud, con armonía y con servicio a nuestro prójimo. Uno de los mayores ejemplos es el perdón. También fue una pregunta de Pedro cuando dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús respondió en el versículo 22 hasta 70 veces 7. Mateo 18 nos desafía a vivir en armonía con Dios con nuestros semejantes, compartiendo humildad, perdón y compasión. Solo al seguir las enseñanzas de Jesús podemos construir una sociedad basada en el amor, en la justicia, donde cada persona es valorizada, cada relación está marcada por la gracia, por la paz. Que podamos inspirarnos en este capítulo de la Biblia y buscar vivir en nuestra vida diaria, recordando que si no podemos llevar a todo el mundo a Cristo, podemos llevar nuestro testimonio a todo el mundo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en lo que hablamos, en lo que hacemos, pero sobre todo en lo que vivimos, a dar testimonio de tu amor, de tu presencia y de tus promesas en nuestra vida. Bendícenos, sé con cada uno de nuestros amigos, con la familia, oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana, si Dios quiere.